Recién le contábamos sobre el proyecto de presupuesto 2021 que había sido presentado por el ministro Lisandro Nieri en la legislatura provincial. Bueno, hablamos también con referentes de la oposición que advierten sobre este proyecto que trae más endeudamiento y también aseguran que falta una pauta salarial para los trabajadores estatales. Tenemos la voluntad de que el gobernador tenga su herramienta. Simplemente lo que adelanta es que vamos a tener que trabajar mucho en la legislatura con el vicegobernador y con el presidente de la Cámara de Diputados Lombardi para ser un poco más creativos que lo que ha traído el ministro porque el ministro ha traído la misma propuesta del año pasado y ustedes son conscientes, como todos los mendocinos, que Mendoza es una provincia hiperendeudada, que el gobierno... ¿Por la calidad de indeterminado el rollover? ¿Está ahí el conflicto? ¿Estarían dispuestos a aprobar un rollover indeterminado? El peronismo el año pasado al gobernador le ofreció un rollover por un año, fue la propuesta que hicimos del peronismo, el gobernador no lo aceptó. Creo que es necesario bajar los niveles de intransigencia de ambas partes y tratar de generar los consensos. Hacia los trabajadores estatales que lo están esperando, sobre todo en aumento salarial, en acomodamiento salarial. Bueno, también es un tema a trabajar, teniendo en cuenta el complejo contexto social por el que está atravesando la provincia, pero bueno, hay que analizarlo, es una propuesta, la vamos a estudiar claramente, sobre todo en lo que hace el endeudamiento, en lo que hace el rollover, pero con toda la buena idea y la intención de colaborar con el gobierno. Pero insisto, hay que estudiarlo y bueno, no es un tema sencillo, es un tema complejo teniendo en cuenta las características del endeudamiento que tiene actualmente la provincia de Mendoza. Estamos muy preocupados por el nivel de endeudamiento que tiene la provincia y otro punto fundamental que le pedimos explicación a Nieri es que no se ve en el presupuesto reflejado que haya ningún aumento para el personal del gobierno y obviamente esto aflige, dado que este año no han tenido ningún tipo de aumento, no se considera ni siquiera una actualización salarial. Obviamente que si presenta el mismo presupuesto donde se ha achicado notoriamente los ingresos, estamos viendo que va a peligrar, incluso ya no sé si Laguinaldo, sino también que se pueda haber cualquier tipo de aumento al personal público.